Si se lo sabe, acompáñenos ahí desde su lugar, use sus palmas y lo cantamos en esta hora de la noche. Amén. 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 Bendiciones a mi amigo y a mi hermano Daniel Tecún, gusto tenerlo en nuestra iglesia. Amén. Nuevamente a nuestro hermano predicador a nuestro hermano Julio Soto amen, les da la bienvenida a esta hora. Amén. ¡Aleluya! Porqueiro probablemente a este momento en esta hora vamos a cantar esta otra alabanza a ya que por la gracia de Dios la misericordia del Espíritu Santo sigue día con día. Amén. Agradezco a los hermanos que no se negaron en venida a nuestro hermano René en la primera trompeta. A nuestro hermano Manuel en la segunda trompeta. A nuestra hermana Magdalena en el saxofón tenor. y a nuestro hermano Otoniel en el zarzofón alto, amén y a nuestro hermano Diego Pacajoz en la batería, aleluya, les dan la bienvenida en esta hora, amén esta fiesta es para todos, amén porque no levantan sus manos y le dan gloria al Señor si está bien en esta hora, aleluya el siguiente canto dice sigamos adelante, tenemos que seguir adelante, más que nada nuestro hermano pastor por ese arduo trabajo, amén el trabajo de un pastor yo considero que se ve simplemente viendo eso, amén, la iglesia aleluya